Se va así como en mi portas tú y tú y tú, ¿va? Muy bien, ¿ya están listos? Sí. 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 Que se pedan los ruiditos y las estrellas Vi que el fiel era chomar sin necesidad De lo negro de tus ojos que no muera El aroma de tu piel se queda igual Aunque el fiel era coir y su belleza Y las flores y su perfume, su color No sería tan inmensa mi tristeza Con aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nada más que tú Se queden infinitos y las estrellas Que se pedan los ruiditos y las estrellas De lo negro de tus ojos que no muera Y el aroma de tu piel se queda igual Y aunque el fiel era coir y su belleza Y las flores y su perfume, su color Me importas tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nada más que tú Osos negros, cuatrocientos, que me dejan funcionar Me importes tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importes tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Me importes tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importes tú, y tú, y tú, y tú Me importes tú, y 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 tú